Hola, ¿qué tal amigos del día de hoy de Minatitlán? Yo soy Conchis Nava y el día de hoy nos encontramos grabando nuevamente nuestro programa El Podcast Minatitleco y en esta ocasión le damos la bienvenida a Adolfo, él nos va a explicar un poquito sobre su trabajo, un trabajo muy importante, un trabajo que a lo mejor no todos saben o no todos lo conocen, pero él se dedica a hacer vestuarios de fantasía para carnaval, fiestas y también trajes It's Minus. Bienvenido Adolfo, bienvenido al Podcast Minatitleco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Guerrido Velázquez, mejor conocido como Gaba. Bueno, es un honor para nosotros tenerte aquí para que puedas contarle a las personas un poquito sobre tu trayectoria, que me comentes que son alrededor de 25 años. Así es. 25 años de trayectoria de vestuarios de fantasía que es tu fuerte, pero ¿cómo comenzó la historia? Eso que ya me la contaste y es muy interesante, así que para que la gente. Bueno, pues empezamos prácticamente, siempre lo he dicho, cuando naces, pues naces con el don y empecé a trabajar con mis compañeritas de la secundaria, empezamos en esos tiempos empezar a trabajar a poner coreografías de 15 años y lógicamente conforme pues vas avanzando, pues te van saliendo oportunidades y te dicen puedes hacer esto, puedes hacer este traje y empiezas tú a inventar y empiezas a hacer las cosas y lógicamente luego las compañeras participaban en eventos en la secundaria, en la prepa y pues empezar a hacer los trajes. En cuanto a lo que es los trajes de fantasía o los estilizados, como en su momento se le llamaban o ya se le conocen como trajes de fantasía. Vengo de una familia de descendencia ismeña, mi mamá es de Tehuantepec, Oaxaca, mi papá es de Jalapa del Marqués, entonces pues traigo en la sangre, sangre tehuana y pues empiezas a apreciar lo que son las tradiciones y las costumbres ismeñas, empiezas a ver a mamá cómo empieza a hacer ella sus enaguas, sus huipiles y empiezas a apasionarte en eso. Lógicamente el día de mañana cuando te dan esa confianza y te dice tu mamá, ¿sabes qué? Veme a comprar una tela, veme a comprar un galón, un encaje, un guipiur, pues empiezas a ir a las tiendas y empiezas a hacer tus combinaciones y ahí es cuando empiezas a crear precisamente un traje. Y así empecé, empezando ayudando a mamá y ya después de esto, pues ya está creciendo un poquito más y así empezamos a trabajar la creación de trajes ismeños. Y nos puedes comentar un poquito sobre la importancia de los trajes ismeños hoy en día porque sabemos que a lo mejor no todos le dan, o sea, las personas que no están familiarizadas con el tema pueden ver como que un traje ya está y no sabes que es caro, que es laborioso, pero ¿cuál es la importancia personal, o sea, para ti de un traje ismeño? Ok, mira, los trajes pues lógicamente se clasifican también, hay trajes digamos que son de gala, de media gala, trajes de uso diario, trajes para hasta para día de muertos, para de luto, de medio luto, hay su significado de todo. Entonces, los trajes pues lógicamente de gala pues normalmente son los bordados, sí, que son hechos en terciopelo, cuando ves por ejemplo una guelaguexa, ves esos trajes hermosos que rigurosamente tienen que ser bordados a mano, este, los de media gala se le conocen como los trajes de galón, que llevan su galón, llevan aplicaciones, hoy en día ya hasta le ponen un poquito de pedrería, este, y eso hace que se vea demasiado elegante, se vea muy bonito, pero se le dice traje de media gala. Traje del diario, pues son las faldas con los huipiles que son de pura costura, o de un golpe, de dos golpes, pueden ser que son los golpes, son las líneas precisamente que van marcando lo que es el huipil. Los trajes normalmente hay hoy, se manejan trajes de cadenilla, de máquina, este, bordados a mano, que son los más caros, que ahorita ya están como entre 30 mil a 50 mil pesos un traje. Entonces, nosotros el valor en lo particular, el valor que yo le doy a un traje elaborado con nuestras propias manos, es, pues, es, digamos, como que una bella creación, es dejar parte de ti en ese traje, y sobre todo cuando la persona lo luce, porque sabes que le metiste el esmero, le metiste el corazón, y le metiste esa parte de ti, esos 20 centavos de amor, para que luzca ese traje, entonces es un significado muy grande la elaboración de un traje. Cualquier traje que yo haga, cualquiera, le meto el corazón. ¿Buscas un lugar donde satisfacer todos tus antojos? Aquí te mostramos el lugar indicado en Deleit. Te ofrecemos una experiencia gastronómica única que deleitará tus sentidos, Desde jugosas hamburguesas de corte, hasta refrescantes frappes, pasando por deliciosos cafés, tenemos todo lo que necesitas para saciar tu apetito y satisfacer tus antojos más exigentes. Encuéntranos en la Calle Adolfo López Mateo, número 30, Colonia Los Cerritos, en el corazón del municipio de Chinameca. Estamos listos para recibirte con los brazos abiertos y deleitarte con nuestro delicioso menú. Pero aquí hablando de algo, pues, un traje eximeño, pues, viene, o sea, ya lo tienes de la sangre. Ya no traemos de sangre. Ya es algo que, pues, con orgullo lo puedes hacer. Te familiarizaste desde pequeño con eso, con esas tradiciones. Y qué padre, ¿no? Te haces sentir de que, no sé, una boda y yo... Yo estuve ahí, estoy presente. Parte de fiestas en la boda. Así es. Y así vamos, o sea, lógicamente esto así es. Meter parte de pie en ese momento especial es algo muy bonito. Tuve la oportunidad también de varias amistades, primas que fueron reinas de varias fiestas, de las velas, como se dicen, y pues de vestirlas, ¿no? Con... Me tocó una prima, perdón, una sobrina, que recuerdo ahorita. Fue reina de una fiesta muy, muy conocida aquí en Minatitlán, de la Vela Viniyati, de la Virgen de la Natividad, que es en el mes de septiembre, fue reina. Y estábamos viendo qué traje iba a llevar. Y la verdad, no sé cómo fue que se me ocurrió decir el traje de la abuela. Y este... Y todos nos quedamos así como que el traje de la abuela, ¿no? Es un traje que tiene más, qué te puedo decir, más ya de 70 años. Y este... Y ver ese traje, que lo ves hoy en día con esos matices de colores, como se le llama, ese bordado antiguo, que ha pasado los años y el traje sigue intacto. Es mucho el cuidado, mucho el cuidado que debe tener el traje. Son trajes que deben de estar guardados prácticamente sin luz, que no le pegue la luz en madera, en baúles de madera, y que deben de estar cubiertos con telas. Entonces, el sacarlo, el olor, que yo te podría decir que es un olor tan particular, tan peculiar. Y la verdad, ver ese traje, ver esos colores, ajustarlo a la medida, ponerle el olam, se acostumbra a llevar un fleco, que le llaman de oro. Y vestir a la sobrina. Fue una cosa que te lo estoy contando y lo estoy volviendo a vivir. Y lo veo, lo veo en tus expresiones, ¿eh? Sí, porque es tan bonito. Y verla lucir, ¿no? Le enseñé igual que bailó Susones, la entrada, se tiene que lucir como una reina. Le decoramos el escenario. Y fue algo tan bonito que tú dices, guau, o sea, pertenecer a estas costumbres, pertenecer a estas tradiciones, traer esto en la sangre, no cualquiera. No cualquiera. Y sobre todo el hecho de, pues, de demostrarlo ante la gente, de que lo conozcan, de exhibirlo. Esta sobrina tiene la oportunidad de viajar al extranjero. Regresó precisamente en el mes de marzo. Anduvo por Europa. Se llevó sus buenos huipil. Se anduvo tomando fotos. Y mucha gente se le acercaba y le preguntaba, ¿no? Ser mexicana. Y sí. Y pues, te digo, llevar ese, ese sello particular en tu sangre y llevarlo al extranjero es algo que, que ahora sí lo ves en Juegos Olímpicos cuando entra a México y te emocionas. Pues así es esto. Es tan bonito. Y qué padre, porque esa parte de volver, de vestir con el traje de su abuela, o sea, esa parte simbólica también, porque pues ya estás trayendo recuerdos, Toda esta parte y ya como que llevarlo a la actualidad y que la gente vea lo que era anteriormente. Ajá. Es muy padre, como dices, ya que se fue al extranjero y que ya la gente del extranjero reconozca que, oye, eres mexicana. Así es. O sea, eso también está padre, Sí. De que por el solamente hecho de vestir, saben que, que me pertenecen a México. Así es. El colorido que siempre nos representan, ¿no? A los mexicanos. Dice, ¿tú ser mexicano? Sí. El colorido, sí. Tuve la oportunidad también de estar fuera y no manches, o sea, cuando te dicen ser mexicano, sí. Es bonito. Y solo por la, ¿cómo portas la ropa? ¿Cómo portas la ropa? Y sabes que nos distingue lógicamente la forma de ser como somos, cómo platicamos, cómo nos expresamos, cómo nos movemos, el hecho nada más de un tamboreteo, cómo ya estamos haciendo música y ruido, nos estamos moviendo, eso nos distingue, ¿no? Eso nos distingue en todas partes del mundo. ¿Buscas un lugar donde satisfacer todos tus antojos? Aquí te mostramos el lugar indicado en Deleit. Te ofrecemos una experiencia gastronómica única que deleitará tus sentidos. Desde jugosas hamburguesas de corte hasta refrescantes frappes, pasando por deliciosos cafés, tenemos todo lo que necesitas para saciar tu apetito y satisfacer tus antojos más exigentes. Encuéntranos en la Calle Adolfo López Mateo número 30, Colonia Los Cerritos, en el corazón del municipio de Chinameca. Estamos listos para recibirte con los brazos abiertos y deleitarte con nuestro delicioso menú. Y bueno, tocando al tema, ya que ahorita estábamos platicando un poquito sobre las festividades, estoy viendo esto porque a lo mejor muchas personas que han visto el programa ni cuentas han dado de esto, pero es una regada. Es una regada, sí. Y nos puedes platicar un poquito sobre esta parte de las festividades de la mayordomía, porque como te mencioné, aquí en Mina ya se ve mucho porque hay mucha gente que viene de Oaxaca. Sí, mira, eso es lo que ahorita te decía precisamente en lo que es en la región de Tehuantepec. En Tehuantepec se le llama convite, se le llama regada de frutas o paseo de flores. Es donde, por ejemplo, las madrinas de flores llevan sus arrelos florales, las capitanas y los capitanes obsequian, en ese entonces eran jicapestles o canastas de carrizo y pues lógicamente las llenaban de frutas. Entonces salían de la casa del mayordomo o de la casa del capitán y se iban hacia lo que es la iglesia. Por eso llevan su estandarte donde llevan pintado, antiguamente se pintaba lo que es el santo que están venerando en ese entonces que le van a hacer su fiesta o su virgen o la virgen. Llegan a la iglesia y ahí es donde luego hacen la regada, en el atrio. Así se acostumbra ya. Aquí también se acostumbraba en aquellos años que te estoy hablando de los ochenta, todavía parte de los noventa eran frutas. Por eso se le llamaba convite o regada de frutas. Hoy en día ya es más, más como le podríamos decir, más light, más ligero. Ya regalan más trastecitos, pelotas, juguetes, porque pues sí, ya es tampoco menos el peligro que antes. Un piñazo, un cocazo en la cabeza, pues ahí quedabas. Ahorita ya no, ya lo hacen más comercial, no por decirlo así. Y todo va cambiando, otro lógicamente hasta las tradiciones y las costumbres ahorita van cambiando. Se van actualizando. Sí, principalmente eso, se van actualizando. Entonces, es muy bonito, o sea, me imagino que has tenido la oportunidad de ir a una fiesta ismeña y ves el color, la costumbre, la tradición y es un folclor que se distingue en cualquier parte de México. Y tú vas a México, a cualquier estado, a cualquier pueblito y por lo regular hay una persona ismeña viviendo ahí. Ya los ismeños ya están abarcando todo México. Sí, sí, pues dice el dicho ese, no, que cuando llegó el hombre a la luna ya venía la paisana con su totopo camarón ofreciendo. Y esta parte que tienes tú de organizar eventos, para ti, ¿cómo es organizar un evento ismeño? Un evento ismeño, en este caso vamos a poner ejemplo una boda, es cuando llegan, pues ahora sí, los novios, llegan con la inquietud de crear un evento y tú dices, bueno, va a ser de estilo ismeño o temática ismeña y pues ahora sí, ver cuáles son sus propuestas que ellos quieren, qué es lo que quieren que haya en su evento y ya te dicen, bueno, pues quiero esto, empezamos desde la, digamos, el salón, no, pues quiero este salón, entonces ver cómo vamos a decorar, cómo vamos a transformar el salón, la música, tú sabes, hay muchos grupos ismeños que hoy en día están muy de moda, pues lógicamente tiene que amenizar un grupo ismeño, la comida, que normalmente pues siempre buscamos quién haga la comida con ese toque y sabor ismeño, botanas, preferente a todo lo que es la degustación, el catering, que hoy en día se le dice, y ya de ahí vamos, transformando, indispensable, lógicamente, que tiene que ir la gente vestida con indumentaria ismeña, se tiene que poner en las invitaciones, las invitaciones tienen que ser igual de ese estilo ismeño, entonces, el conformar y el hacer una boda ismeña, pues es su tiempo, es su dedicación y principalmente que en cada detalle que tú pongas, ya sea en la mesa, ya sea en la decoración, ya sean los novios, tiene que ser completamente ismeño, ¿para qué? para que sea realmente una boda como ellos quieren, ismeña e inolvidable. Y las tradiciones que se hacen en una boda, ismeña, ¿no? Hemos escuchado que hay muchas de que duran una semana, las fiestas, todo eso, ¿también es parte de que ya ha llegado a Minetitlan? Sí, claro, mira, las bodas como tal, como realmente se hacen en la parte, ahora sí, central del Istmo, de Tehuantepec, sí eran de muchos días, ya no tanto como antes, porque antes hasta se tomaba en cuenta mucho la balana, no sé, la virginidad de la mujer, porque hasta esto se celebraba. Te puedo decir que se casaban y la gente en la fiesta y los novios se tenían que apartar y tenían que ir a un lugar interesante y tenía que salir el novio mostrando que realmente la mujer... Durante la fiesta. Sí, muchos eran durante y otros eran después, pero ahí tenían que estar los padrinos de velación y los papás del novio. Ok. Ellos tenían que estar afuera del cuarto hasta que saliera el novio con la muestra y a esa hora si la niña pues había manchado, pues era cuete, 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 porque la niña salió pues virgen, ¿no? Y repartir vino jerez en el mercado con los invitados y a poner flores rojas. Eso simboliza que la muchacha pues salió virgen, ¿no? Y era una fiesta, un orgullo y los papás de la novia pues igual orgullosos porque la niña salió bien. Lógicamente había que niñas que no salían así, pero no es porque no lo fueran, sino a veces por un accidente, se caían o algo, pues tú sabes que todo eso también es explicado. Hay muchos mitos que ya hoy en día pues ya no se ven. Pero eso lógicamente si el novio o la familia lo quería y querían a la muchacha pues la recibían, pero a veces no. O sea, iban a entregar a la muchacha a la casa de los papás y todavía desfondaban una cazuela de barro y la colgaban en el portón. ¿Te imaginas la vergüenza? Qué humillante. Sí, mi mamá me cuenta de esos años que muchas muchachas se iban a aventar al río, se mataban de la vergüenza. Claro, ay no, qué bueno que se hayan viendo. Ya no es o antes. Y sabías que esa costumbre, esa tradición proviene de los griegos. Los griegos tenían esa tradición. Por eso digo que nosotros somos que un poquito de mezcla de varias partes de aquí del mundo porque tenemos mucha tradición griega, tenemos hasta tradiciones hindúes, tenemos tradiciones chinas que lógicamente se han distorsionado pero nosotros las hemos como que apropiado. Pero todos esos lugares tenemos ciertas costumbres de ellos que se semejan, se se, como digamos, pues como que son iguales pero lógicamente transformados a nuestro estilo. Las modifican a la forma. Sí, porque estoy hablando de años, no que esto viene, pero sí. Ahora sí, retomando la pregunta, todo eso se ha perdido. Lógicamente ahorita lo que se le da el valor es casarse por la iglesia, tener tu fiesta, pues tener los componentes para tu boda, que sea una bonita fiesta, comida, botana, música, cerveza, bueno, infinidad. Lo que le llaman el medio shiga que es la cooperación que pone en lógica pez, les pasa a la gente a romper el canterito y les dan la cooperación a los novios. Esas son las tradiciones que se siguen y se seguirán por años, ¿eh? Seguirán por años. O sea, hay mucho, hay mucha gente que viene de esos lugares y cada vez hay más fiestas, o sea, esas tradiciones no se pierden. Me acuerdo de chiquito cuando pasábamos por el ADO, la terminal del ADO, que antes era Cristóbal Colón ahí en el reloj, ahí estaba la terminal. Íbamos pasando por ahí y veías que iban bajando las paisanas con los cantaritos, ¿no? y decían, mis papás, ya viene una boda. ¿Por qué? Porque veía simbólicamente los cantaritos, ¿no? Que es algo emblemático en las bodas. No puede faltar el baile del cantarito. Ya se ha escuchado, nunca he ido, no he tenido la oportunidad de ir a una boda en España, pero sí, en Facebook todo te aparece. Ya buscas y ya todo lo encuentras. Ya llegaste, ya estuviste presente, pero ya sabes. Y una aportación que, bueno, ¿cómo te sientes tú al aportar esa parte de lo que tú sabes hacer con lo que naciste con tu don? En todas estas fiestas, no solamente en las fiestas, también en los vestuarios. Me imagino que le has diseñado vestuarios a novias, a quinceañeras y, o sea, ver, ya habíamos mencionado, ¿no? Ver esa parte de que, ok, mi trabajo está ahí, o sea, se encuentra ahí. ¿Qué es lo que, cómo te sientes en todo eso? Pues se siente bonito, o sea, no te lo voy a negar, se siente, se siente padre. El hecho de que trabajaste determinado tiempo para que esté ahí presente y se luzca, ¿no? Desde un traje. Es algo, la verdad, muy bonito. Una sensación tan bonita, y repito la palabra bonito, bonito, porque no encuentro otra, pero la verdad, este, es que el hecho que te digo que empiezas a trabajar, desde que empiezas, digamos, vamos a bordar con una lentejuela, a buscar un listón para que combine, el ir a comprar la tela, todo eso es un trabajo que lo vives y lo disfrutas. El empezar a elaborarlo, el llevarte tu tiempo, puede ser un mes, puede ser dos meses, pueden ser tres meses, normalmente es el tiempo que le dedicas, el ver creada tu obra, el verla puesta, el ver que se luce, el ver que te dicen qué bonito te quedó, las felicitaciones, es una sensación tan padre, tan bonita, que uff, la verdad, es bonito sentirlo. Sí, yo me imagino, yo cuando veo mis videos, aquí yo digo, qué bonito. Exactamente. ¿Buscas un lugar donde satisfacer todos tus antojos? Aquí te mostramos el lugar indicado en Deleit, te ofrecemos una experiencia gastronómica única que deleitará tus sentidos, desde jugosas hamburguesas de corte hasta refrescantes frappes, pasando por deliciosos cafés, tenemos todo lo que necesitas para saciar tu apetito y satisfacer tus antojos más exigentes. Encuéntranos en la calle Adolfo López Mateo número 30, Colonia Los Cerritos, en el corazón del municipio de Chinameca. Estamos listos para recibirte con los brazos abiertos y deleitarte con nuestro delicioso menú. Y otra de las partes que a mí me llamó mucho la atención antes de detrás de cámaras de nuestra conversación es el hecho de el punto de qué tan caro es poder realizar una fiesta itzmeña. Mencionabas algo muy importante que es que a lo mejor sí puede ser solo papel picado como le dicen o cortado pero o sea todo el trabajo que hay detrás de es lo que también realmente vale. Sí, claro, mira lo que pasa es que muchos tienen esa idea de decir ay, es papel es económico. No. ¿Por qué? Por la razón de que tienes que comprar el papel lógicamente y tienes que empezar a transformar ese papel en una artesanía tienes que doblar tienes que cortar tienes que abrir y tienes que empezar a armar lo que son las tiras lleva su tiempo lleva su esfuerzo y es un día dos días tres días una semana o más la cantidad que vayas a hacer lógicamente implica el tiempo el hecho de que tengas a la persona que lo va a subir lo va a colocar ahorita que estás muy de moda los circulares que le dicen todo eso implica mucho la gente piensa que por ser papel es económico no requiere su tiempo su esfuerzo su dedicación y es un costo hoy en día hay personas que sí por ganar trabajo mal vende su trabajo su esfuerzo y su esmero y eso ha pasado tú lo acabas de decir ahorita todo se va transformando y existe lógicamente la competencia y a veces por tener un evento tener ese ese evento pues a veces te rebajas en costos y no le estás dando la importancia y el valor al trabajo que tú estás haciendo o que la gente que trabaja para ti lo está haciendo porque eso es muy importante entonces el hecho de hacer una buena boda una buena fiesta un cumpleaños una vela y que quieres que quede bien decorado es un costo que tienes que pagar para que realmente valga la pena y mucha gente no lo aprecia y no lo ve así y que no a lo mejor no tienen ni idea de todo lo que llevan detrás a lo mejor hay gente que solo llega disfruta la fiesta pero no se pone a pensar que ese papel que está colgado demoró horas días semanas en poder realizarse para que todo saliera como a la persona que te está invitando a la fiesta pues le guste y hay gente que también no aprovecha eso si claro se lo ven bonito y lo ven colgado ay que bonito de colores y se ve el circular y va por colores pero no saben el tiempo que se dedicó esa persona colocando cada tira para que se vea así de colores o sea todo implica su tiempo su esfuerzo su empeño y lógicamente es algo que te digo que se ha perdido hasta cierto punto aquí el darle el valor a tu trabajo el decir te cobro más económico que esta persona por quedarte con el trabajo pero realmente que estás ganando estás ganando cansancio estás ganando desvelo estás ganando digamos un tiempo dedicado a tu familia y estás ganando una cantidad muy mínima entonces yo siempre he dicho valor en el trabajo que hacen y que la gente que te vaya a contratar sepa también el trabajo que tú estás haciendo lo que vale lo que estás pidiendo exactamente porque luego te dicen y es lo menos o sea yo te iba a cobrar hasta más pero te estoy dando este costo razonable te digo aquí la gente se basa a veces mucho realmente el que cobra menos sí pero realmente sí es cierto nada más dicen ay es picar es cortar sí pero es su tiempo armar una tira y colocarla lleva tiempo y a veces lo tienes que hacer con un día o dos días de anticipación y no solo tú un equipo que hay detrás sí hay un equipo detrás no nada más yo hay un equipo que es el que corta el que pega el que engrapa el que se sube y cuelga la verdad hay gente para todo entonces no nada más es de que ay ya abrí la tirita y ya la pongo no hay que hacer porque empezamos desde cero para llegar a un 10 porque hay muchos que ya vienen hecho sí claro ya ahorita te digo todo va avanzando y hay máquinas que lógicamente te cortan el papel y ya compras las tiras hechas pues lógicamente también tiene otro costo pero pero a veces te sale a razón de lo mismo pero no ganas mucho entonces la verdad este es un trabajo que si lo vas a hacer le tienes que dar el valor bueno pues es un gusto haberte tenido con nosotros el tiempo otra vez se nos acabó siempre se nos acaba con el tiempo porque las conversiones son muy muy buenas temas muy interesantes muchísimas gracias por habernos acompañado por habernos hablado de lo que te encanta de tu trabajo y no solo eso de lo que viene de ti que pues son tus tradiciones familiares los anécdotas también son muy bonitos lo que nos contaste de tu sobrina y este pues puedes dejar tus redes sociales para la gente que obviamente quiera ir a una fiesta o quiera que le decore su fiesta porque eso es de todo de todo hacemos 15 años bodas bautizos primera comunión este divorcios y todo hacemos de todo bueno en Facebook me encuentran como creaciones gava este g a v a gava casi como suena creaciones gava también me encuentran como adolfo garrido velásquez en instagram como creaciones guión bajo gava en este nada más y mi número de celular es 922 125 0334 bueno pues ya lo saben hasta para el divorcio pueden acudir aquí con el grupo para que les haga la organización no solamente 7000 años abarcas cualquier tema cualquier porque hay muchas temáticas de hoy en día demasiadas temáticas hoy en día que ahorita está viniendo mucho el corte tradicional está volviendo a regresar digamos como que lo vintage está regresando ahorita y es lo que ahorita está muy en tendencia entonces ahorita hacemos todo tipo de eventos pues ya lo saben chicos para aquellos que tienen su próximo evento pueden acudir con adolfo y obviamente también saben que nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales como arroba el diario de minacitlan ¡Suscríbete!